El nuevo delantero centro del Club Deportivo Toledo, Dani Gail, viene de jugar en el filial del Celta de Vigo. Este martes llevó a cabo el primer entrenamiento con su nuevo club y a pesar de estar falto de ritmo de partidos, se encuentra en disposición de jugar ante el Guadalajara. Yo estoy en plenas condiciones y el míster necesita contar conmigo, no tiene ningún problema. Vengo de allí, bueno, a pesar de que no he tenido muchos minutos, pero siempre en los entrenamientos, siempre hay que forzarse por uno mismo, siempre que no tienes esos minutos que desearías, pero bueno, yo estoy en plenas condiciones, si quiere contar conmigo el domingo, pues ningún problema. El ariete madrileño del Toledo conoce bien el fútbol de la región, ya que hace un par de temporadas militó en el filial del Albacete Balompié, donde causó sensación. Ahora en una categoría diferente espera poder dar muchas alegrías a su nuevo equipo. Por delante tiene competencia, Rufino y Guille, pero no tiene miedo, viene a ponérselo difícil al míster. Siempre también es bueno que lo que le falta un delantero lo pueda aportar otro y así viceversa, entonces se ha recuperado Rufino, sé que es un buen jugador, me alegro por él y bueno, siempre te digo, la competencia es buena en el equipo y seguro que eso va a ser bueno. Por cierto que Pulga, a pesar de no tener rotura en el isquiotibial, es duda para el derbi del domingo.